Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de La Ventana. Durante toda la semana hemos estado hablando de la instancia que viene en el concurso de intérpretes. Vamos a tener que seguir haciendo a través de videos. La pandemia, si bien estamos avanzando y abriendo muchas actividades en materia televisiva, todavía no se autorizan los programas con mucha presencia. Por lo tanto, seguimos en vivo y enseguida vamos a recordarles cuáles serán las condiciones de esta segunda etapa, la etapa competitiva, cuando el concurso empieza en serio. Comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Hoy con bastante información se presentó Acuerdo San Juan. Vamos a estar hablando de lo que ha sido esta presentación con, la verdad, mayor resultado que las expectativas porque se han dado algunas medidas muy, muy interesantes. Hay que ver cómo se llevan a cabo, obviamente, pero son medidas muy interesantes que, si se pueden llevar a cabo, pueden significar importantes avances en algunas áreas. Decíamos que hoy se presentó Acuerdo San Juan en el Salón Cruz de los Andes del Centro Cívico. Estaba el gobernador junto con el vicegobernador, la presidenta de la Corte de Justicia, los legisladores nacionales, ministros y dos personas que son representantes del pueblo. Después, en diferentes lugares por teleconferencia, estaban unidos desde municipios, desde el Poder Judicial, Poder Legislativo, pudiendo ver qué era esta presentación de Acuerdo San Juan con medidas específicas para cada uno de los sectores. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo el gobernador? Veamos parte del discurso. Hemos acordado en la necesidad de desarrollar un plan destinado a incentivar la inversión del ahorro de los sanjuaninos en nuestra provincia. Y para ello, hemos diseñado algunas alternativas a modo de canasta de inversiones. En primer lugar, y esto va por vía separada a lo que desarrolla e invierte el Instituto Provincial de la Vivienda. Es una nueva herramienta destinada al sector privado con capacidad para pagar una cuota un poco más elevada o un tanto más elevada. En primer lugar, vamos a proponer invertir en la construcción privada de viviendas con financiamiento preferencial, canalizando el ahorro privado a la construcción, actividad que tiene un gran efecto multiplicador. Los sanjuaninos podrán invertir en la construcción de viviendas en función de sus capacidades de ahorro. Además, las asociaciones civiles, profesionales y gremios que hoy construyen a través del Instituto Provincial podrán desarrollar con el apoyo del Estado Provincial proyectos urbanísticos de vivienda. También lanzamos un plan con un 20% de aporte financiero del Estado y un 80% con aporte financiero de los privados, usufructuando, destinado a quienes van a usufructuar las casas, pero también con aporte del sector financiero y la venta de terrenos urbanizados para primera vivienda. Regalías mineras, siendo en cuenta la importancia de la minería en el contexto económico provincial. De este acuerdo surge claramente que los recursos provenientes de la minería deben canalizarse de manera tal que impacten en el desarrollo económico y social de todos los sanjuaninos, en particular de aquellos que habitan en las zonas de producción minera. Hemos acordado con los intendentes de los departamentos mineros impulsar una reforma a la Ley de Regalías Mineras y del decreto que regula también su desarrollo. Al respecto, estamos enviando un proyecto de modificación de ley a la legislatura provincial, disponiendo que los recursos mineros asignados a los municipios deberán destinarse exclusivamente a la realización de proyectos estratégicos vinculados a la infraestructura, al desarrollo productivo, industrial, turístico y a la construcción de vivienda, prohibiendo, en todos los casos, el destino a gastos corrientes. Esto es un parte de los anuncios. El sector minero ha estado bastante, bastante receptivo con la posibilidad de hacer obras para regalías. La verdad, si las regalías las van a manejar como las manejaron los, el intendente marinero en iglesia, los marineros en iglesia, lo mejor es que hagan obras que no toquen los municipios, porque realmente ha sido penoso el uso que se le dio a la regalía e iglesia no lo vio. Obviamente que hay que discutir y son las obras de utilidad de una provincia, quizás obras energéticas, obras de conexión, es decir, ya tendrán que decidir cuáles son las obras que se han dicho. Desde las cámaras de la construcción, también están conformes con esto, están conformes también desde los sectores de la generación de energía. Hay cuestiones importantes como el riego por goteo, que se le va a dar crédito, algo fundamental en una provincia en donde la sequía sigue pegando muy fuerte y se sigue desperdiciando agua por un riego a manto, por los canales que no están totalmente impermeables, hasta por el dique sigue perdiéndose mucha agua. Son formas de poder hacer mejor utilización del agua. Está con nosotros Dino Minosia, el presidente de la Federación Económica. Dino, participaste junto con la Federación en lo que fue la génesis del Acuerdo de San Juan, estuvieron en las diferentes comisiones, ahora estuviste en lo que fue la presentación de esto. ¿Cómo lo has visto? Bueno, sí, estuvimos trabajando en toda la previa. Hoy no pude estar por circunstancias especiales, pero estuve siguiendo detenidamente las palabras del gobernador. Así que, bueno, conocemos muchas de estas medidas que están diciendo. La Federación Económica es una institución de segundo grado que agrupa cámaras en cuatro sectores de la actividad, que es producción, industria, comercio y servicios. Nosotros básicamente, como entidad, hemos trabajado en las cosas transversales y cada sector ha trabajado en las cosas particulares de lo que se ha ido solicitando para el Acuerdo de San Juan. Dentro de las cosas transversales que podemos charlar y que se han tenido en cuenta y que las vamos a discutir esta semana que viene con los sectores han sido el tema de las habilitaciones, que es muy importante, el tema de la energía, las tarifas de energía. ¿El tema de energías? ¿No va a estar más el lote hogar? No, se elimina el lote hogar, se disminuye el ingreso bruto y se va a cobrar específicamente lo que se gaste de alumbrado público. Eso dicen... En realidad hoy es un impuesto municipal que está prohibido porque con lo que te cobran de tasas municipales se mantienen los municipios, no es la idea. Además es injusto porque se pone un porcentaje del consumo, quiere decir que el que es más eficiente, el que produce más, el que genera más recursos, paga más. Eso es una cosa que... Aparte, una finca que tiene un foquito en toda la extensión de la finca y tiene dos pozos, paga una fortuna. Claro. Y alguien que puede tener todo iluminado el frente... Bueno, eso es un reclamo de antigua data de todos los sectores, la Federación Económica, cuando hablo de cuestiones transversales como las cuestiones burocráticas, tratar de mejorar el sistema de canalización de los trámites para que las empresas puedan trabajar más tranquilas, para que gasten menos tiempo y esfuerzo y dinero en cuestiones burocráticas. Bueno, eso es lo transversal, lo específico de cada sector, como vos recién nos decías, la minería, la construcción, los servicios, lo vamos a tratar en la semana a partir del miércoles, en realidad. ¿Cómo es el clima que hay? Porque a nivel nacional uno ve que hay un clima pesado. Hay sectores muy diferenciados y que no se está trabajando por el bien del país, están trabajando por el bien de cada uno. Bueno... ¿Qué pasa en San Juan? El clima, te digo, vengo de estar trabajando desde dos o tres reuniones con distintos empresarios y sectores, es una sensación agridulce, como que en San Juan entre la sociedad y el gobierno, el Estado, estamos tratando de generar una situación para mejorar la vida de todos nosotros y termina la jornada con un dólar a 168 y no sabemos qué va a pasar el martes. Entonces, las sensaciones agridulces, por un lado, una provincia que quiere arrancar, que quiere exportar, que quiere generar bien y servicio, donde se ha demostrado en el pasado cercano que hemos podido producir el 40% del tomate que se genera en el país, que crece la venta de productos vínicos, pero la facturación no acompaña tanto, que hay una masa de gente que quiere colaborar y un gobierno que quiere provocar ese trasvase de la actividad pública a la privada o de la gente que no tiene trabajo a que lo tenga y, por otro lado, la macro que uno ve que cuesta exportar, el dólar se va, la brecha entre el oficial y el contado con liqui, para no hablar del blue, es casi el 100%, genera esta sensación. Pero bueno, nosotros... Hay un ambiente ya de devaluación importante. ¿Y la devaluación se perjudica en el salario? Bueno, sí, sin duda, sin duda. El tema del salario comparado con los valores relativos... Pero esta brecha ya no se aguanta más. Por eso, comparado con los valores relativos es muy complicada porque se produce un efecto que es muy feo. Al empresario no le alcanza para pagar y al que cobra no le alcanza para vivir. Entonces, se produce ese enfrentamiento y esa situación que es muy delicada, que hay que saber manejarla y que provoca cuestiones sociales que tenemos que tener la madurez y la altura para poderla sobrellevar hasta que esto cambie. Dentro de lo que se pueden hacer, hay cuestiones que hablábamos recién, por ejemplo, el riego por goteo, la parte agrícola, algo que se viene hablando hace mucho, pero que lamentablemente se hizo quizás con los diferimientos agrícolas, pero no ha llegado al agricultor y no podemos seguir tirando agua. No ha llegado en la dimensión que uno quisiera. La promoción agrícola sirvió para que tengamos un granizo de profesionales y productos que nos hagan ver cuán eficiente era llegar por un riego localizado o riego por goteo. Hoy, ya el productor, si no lo tiene es porque no puede acceder por una cuestión económica o porque el producto de él no genera la rentabilidad necesaria para ponerlo. El que lo puede hacer, lo hace. Eso es real. Lo que pasa es que volvemos al principio. San Juan es una provincia que tiene que articular mucho lo público con lo privado. El presupuesto de San Juan en un 70% está conformado con fondos nacionales y un 30% con lo que generamos los sanjuaninos con nuestro trabajo. Quiere decir que nosotros no consumimos lo que producimos. Para esto hay que empezar a articular entidades mixtas que racionalicen por ejemplo hablando del riego tanto el uso del agua como la eficiencia del uso que es el riego por goteo que básicamente te ahorra mucho dinero en mano de obra en fertilización y en productividad mejorada. Entonces en esto tenemos que ser articuladores. No somos una zona que tenemos recursos ilimitados ni somos una zona de recursos abundantes. Somos una zona semidesértica que estamos sufriendo una sequía producto de un ciclo muy complicado y que hay que colaborar con todos los productores y la agroindustria que sigue siendo la industria más importante de la provincia para que sea más eficiente bajar los costos para tener rentabilidad. Un Pedro Pelegrina quien preside el colegio de enólogos que están haciendo con la cata de vino él decía las bodegas medias que muchas de ellas son las que quedan de capitales sanjuaninos y que han invertido bastante en tecnología son las más complicadas porque se está vendiendo muy bien el vino pero con una rentabilidad muy baja entonces dice no tenemos la espalda para que tienen las bodegas grandes estamos vendiendo no queremos perder los mercados pero no nos daña los números las ecuaciones es así es así porque el sector de bodegueros industriales trasladistas ha quedado entrampado y es una cosa muy extraña ¿por qué? porque cualquier actividad agrícola tiene una premisa que es tratar de estabilizar un producto ¿qué quiere decir? la pasa cosecho la uva la pongo al sol la seco y lo único que logro con eso es estabilizar el producto para tener tiempo para venderlo y mejorar las condiciones en los negocios el que tiene el tiempo es el que tiene mejores condiciones de negociación cuando yo no tengo tiempo porque se me pudre la fruta tengo peores condiciones de negociación en la aceituna pasa lo mismo la transformo en la aceituna de conserva o en aceite de oliva y estabilizando el producto tengo tiempo es muy extraño que en la vitivinicultura las bodegas trasladistas que son las que pueden estabilizar el producto para tener el tiempo sean las que estén sufriendo la crisis esto es porque hay que articular un sistema que rompa una cadena comercial muy complicada y que garantice a través de algún sistema contractual la relación entre el viñatero el bodeguero y el tercero que compre esto nos tendremos que sentar tendrá que evaluarse mejor pero hay que entender que el sector intermedio de la industrialización del vino que es la bodega trasladista es una industria necesaria porque sirve para estabilizar el producto y darme a mi tiempo para negociar mi producto primario que es la uva acá hablan de tiempo el gobierno ha hecho un anuncio pero hay muchos de los proyectos que necesitan pasar por la legislatura o crear un organismo previo para poder llegar tienen ese tiempo han puesto plazos en el trabajo mire nosotros no hemos charlado en profundidad de esas cosas nosotros dijimos esta mañana que muchas de estas cosas de acuerdo van a tener que ser a través de normas como leyes resoluciones o como dice usted creación de algún organismo para su aplicación esto tiene una sola palabra que es voluntad si hay voluntad las cosas se hacen queda muy poco tiempo para fin de año en realidad por lo general en la legislatura oficialismo y oposición cuando llegan los proyectos del ejecutivo y ven que son necesarios no se demoran por supuesto porque es voluntad cuando hay voluntad 15 días salen para eso tiene que llegar bien hecho el proyecto del ejecutivo bien explicado y hay una oposición que no está poniendo palo bien trabajan las comisiones es el hecho en esto yo creo que hay que resaltar una situación de un poder que es el legislativo tiene que ser un poder maduro tiene que ser un poder que haga oposición en cosas de fondo no de forma cuando uno hace un acuerdo San Juan y ha sentado todos los actores en un diálogo que estuvo en un momento muy complicado por la situación que estamos viviendo la pandemia la cuestión económica estamos todos nerviosos todos tenemos afectado nuestro patrimonio nuestro futuro nuestras empresas nuestro futuro próximo en cuanto a las expectativas entonces hay que sentarse y ser racionales y maduros si las cosas las decidió un conjunto de gente que viene de conocer cuál es la problemática y la contraparte que el Estado se sentó a escucharla con voluntad esto se debería salir en muy poco tiempo te cambio en un minuto un tema que han tratado hoy que llegó un comunicado de la Federación Económica con la preocupación porque hubo agresiones o intimidaciones contra el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de San Juan contra Darío Minossi ¿por qué no nos contaste? bueno a nosotros nos llamó mucho la atención porque generalmente yo que he estado en ese sector la relación con el sector sindical siempre ha sido de respeto más allá de las diferencias sabemos que no ha venido de la dirigencia orgánica del Centro de Empleo de Comercio porque además emitieron un comunicado diciendo que estaban en contra de esto pero básicamente lo que hay que decir en líneas generales para todas las situaciones de queja o de reclamo es que nosotros nunca nunca hemos aprobado y no creemos que sea una situación racional andar divulgando la modalidad de un escrache en los domicilios particulares entonces Darío defendió dividir los horarios que es el apoyo de muchos comerciantes hay empleados que no querían y gente que incluso le queda más cómodo el horario de corrido pero son decisiones que se discuten en mesas empresariales sindacales paritarias primero el gobierno tomó una decisión que nosotros respetamos y nos pareció adecuada correcta el horario de 8 a 21 en una época de pandemia tener ese horario para trabajar realmente es una bendición y todos sabemos que cuando se cierran las fases se complica mucho la supervivencia de la gente que vive del comercio y todo lo demás primero eso entonces terminar esta discusión el resto es volvemos a lo mismo seamos maduros y razonables estamos en el medio de una crisis no estamos en época de andar ensayando trabajamos de día 18 en la época invernal con pandemia hubo un resultado en la época estival el comercio tiene otro horario y nosotros lo que tenemos que hacer como sector productivo sector de generación de riqueza es atender a nuestros clientes si el cliente viene después de las 5 de la tarde vendrá entonces tendremos que hacer un esfuerzo y comprenderlo pretender que haya una ley que imponga un horario es pretender hacer algo inconstitucional no puede haber una ley de horario porque coarta y prohíbe la libertad de trabajo y la libertad de comercio tenemos que sentarnos y dialogar que es lo que hemos hecho toda la vida en épocas mucho más conflictivas o conflictivas como esta si a esto le agregamos que estamos en época de pandemia tenemos que ser mucho más dialoguistas y comprensivos de que esto por lo menos mientras dure esta época estival y estemos en esta época de pandemia y pospandemia atender como atendemos mejor a los clientes para extender los horarios y generar recursos si yo en abril es para discutir lo largo y tendido a partir de abril pero en noviembre y diciembre ustedes el horario de la siesta no hay nadie pero además pasa otra cosa si los bancos atendieran de 10 a 18 si la administración pública trabajara de 9 a 17 entonces habría una masa de gente que viene a hacer trámite que está trabajando en ese horario pero si los bancos cierran a las 13 si la administración pública se va a las 13.30 ¿qué hago yo con mi comercio desde las 13 hasta las 17? aparte yo creo que por lo que reclaman que dicen que son inconvenientes son cosas que se pueden mejorar la frecuencia de los colectivos es una cosa que se debe cumplir porque la ventana es mejorada y un boleto obrero que es lo que está analizando el gobierno quiero meter en el tema porque es una cuestión sectorial más allá de que si la federación lo que ha repudiado es la amenaza de un escrache en un domicilio particular por un tema que se tiene que discutir en otro lado el día 14 de octubre en la federación se van a juntar los centros comerciales de la provincia porque aquí también hay otro hecho hay centros comerciales departamentales que tienen realidad distinta están los centros departamentales de departamentos alejados que son comerciales y turísticos hay otros que son comerciales y productivos Sarmiento es más productivo y comercial que Iglesia que es más turístico y comercial los horarios de esos departamentos también se deben respetar porque además en algunos lugares cuando la gente llega de venir a hacer trámite de la ciudad son las 5 y media 6 de la tarde en los departamentos productivos se le paga al obrero de viña o al industrial los viernes a la tarde o los sábados en la mañana entonces los días más activos son los sábados en la tarde y los domingos en la mañana es la libertad de comercio atender al cliente cuando el cliente tiene el tiempo y el dinero para gastarlo y consumir muchas gracias vamos con Mario Castro y el deporte vamos a contarles lo que va a pasar el fin de semana un hecho importante es que hay actividad oficial en el deporte el turf el gran premio domingo Faustino Sarmiento se va a correr el próximo domingo sin público en las tribunas y las apuestas las pueden realizar en el comedor en la cantina del jockey club allí en el hipódromo de Rivadavia el otro tema corre Teramota en el turismo de carretera lo va a hacer en San Nicolás una nueva fecha para el sanjuanino que ya está dentro de la burbuja y la otra novedad que surgió en las últimas horas de hoy es que volvería el fútbol sanjuanino el de la liga sanjuanina hasta el momento los dirigentes no habían manejado una fecha ahora se está hablando de la posibilidad que fines de octubre se abra ya para los entrenamientos esto en la primera división A también en la división B y posteriormente si dictaminar si se va a hacer algún torneo corto antes del fin de año es una buena noticia para los clubes de la provincia de San Juan la actividad del fin de semana aquí en la ventana Patricia dentro de las otras cuestiones ya se puede porque esto se ha hecho con un decreto que ha entrado en vigencia a las cero horas entrar a la provincia sin ir a hacer la cuarentena en hotel esto es muy importante para los que tenían que venir a la provincia por cuestiones alguien que tuviese por ejemplo una casa acá y no estuviese o un negocio estuviese en otro lado pero también para sanjuaninos que tienen que ir a visitar a la madre que no ven hace tiempo en Mendoza o venir los hijos que estaban en Córdoba con esto el que venga con una PCR negativa va a llegar al control si esa PCR es hecha en las últimas 72 horas le van a hacer un test rápido si el test rápido le sale negativa le va a decir pase haga vida normal si le sale positivo el test rápido va a tener que ir a un hotel hasta que terminen de hacerse los estudios y va a depender ya de salud pública si viene sin la PCR también va a tener que ir a un hotel hasta que le hagan la PCR y estén los resultados pero esto va a permitir una mayor movilización principalmente desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista familiar de gente que hace tiempo que no se puede ver y que no estaban dispuestos a venir 14 días acá y a volver a su provincia otros 14 días hay que ver cómo se va a relacionar esto con lo que está diciendo el presidente el presidente ha dicho que va a haber restricciones en 18 de los 24 distritos del país y esto ya vamos a conocer un poquito más los detalles pero en principio ya está vigente el decreto que permite entrar sin hacer hotel vamos con la segunda Mario Castro y después vamos con un par de noticias pasó la primera presentación de Argentina en estas eliminatorias la selección nacional que no convenció con su juego el partido fue bastante mediocre simplemente nos deja un buen resultado victoria el arranque con una victoria es mucho más fácil para seguir trabajando Argentina va a jugar su segundo partido en estas eliminatorias el próximo martes en La Paz Bolivia a las 5 de la tarde Argentina va a partir la selección el próximo domingo en horas de la tarde y va a ser dos noches en La Paz en Bolivia esperando poder recuperar a Dybala que en el día de ayer no pudo estar ni en el banco de suplentes por un problema gastrointestinal y también esperando la recuperación de los chelso vamos a ver cómo viene esta segunda presentación con un rival como Bolivia pero con un rival terrible que es La Altura segundo partido de Argentina próximo martes 5 de la tarde hay una están comunicando que tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de la restricción en 18 provincias entre ella está San Juan la ministra de salud Alejandra Venerando se comunicó con la subsecretaria de calidad regulación y fiscalización de la Nación la doctora Judith Díaz Bazán quien le manifestó que en el caso de la provincia de San Juan se trata de un proceso preventivo en base al aumento de casos posteriores al brote de causete las autoridades mantendrán mañana una reunión por diferencias en el criterio de contabilización de camas ¿cuál es el tema? dicen que San Juan tiene el 75% de camas ocupadas de terapia intensiva la cuestión es que según los datos de San Juan en área crítica es el 38% no el 75% del área madera del 47% y al ser un proceso preventivo la provincia de San Juan no tendría que volver a fase 1 dentro de esto obviamente que se sigue con el distanciamiento social preventivo y obligatorio pero no tendría motivo San Juan porque no están con más del 75% de las camas ocupadas como son los datos que tiene la Nación sino que en el área crítica es el 38% Patricia vamos al ámbito policial ustedes saben que se está investigando todavía la causa por el asesinato de este jubilado arena que vivía en el departamento de Santa Lucía que presumen fue víctima de una viuda negra como se llama popularmente a una persona que lo engañó para quedarse con dinero el doctor Gustavo de la Fuente hoy anunciaba que ha sido detenida una tercera persona que se está investigando la vinculación y también adelantaba de la Fuente que es el abogado representante de Irma Caliber la persona que está detenida junto a Mario Gusto que es su marido sospechado de tener alguna vinculación con este la muerte de arena es que se va a pedir que se le dé la escarcelación o por lo menos la prisión domiciliaria porque esta mujer tiene seis hijos y tiene que cobrar la tarjeta alimentaria para poder darle nutrición entonces tiene esta situación esta mujer está detenida de hace más de 14 días y bueno un tercer si es una persona que ha cometido un delito grave que vean otra forma de curarlo pero mientras espera el proceso claro está bien bueno pero si está acusada no es lo mismo estar está sospechada no está acusada está incutada pero no es lo mismo alguien que ya tiene antecedentes y está acusada de asesinato que alguien que fue a una fiesta y está acusada decide la justicia yo te estoy contando lo que dice el abogado pero el abogado puede decir lo que sea claro yo te cuento lo que dice su abogado que obvio tiene esa estrategia el abogado para eso se lo contrata claro es su estrategia lo que sí a él lo que llamó la atención es esta tercera persona que está detenida que podría tener una vinculación directa con la muerte de Arena el que está aislado preventivamente Fabián Martín el intendente de Rivadavia con su familia una persona que trabaja en su domicilio dio positivo están esperando los resultados para ver que lo que pasa la cuestión es que vive en un barrio privado y en ese barrio como pasa en la mayoría de los barrios todos los niños están juntos apenas hay un caso positivo van a tener que hacer muchos test porque obviamente los chicos comparten muchas horas no sé el caso particular del intendente cada caso particular es diferente pero en los barrios privados el problema es que hay una gran comunidad de niños jugando todo el tiempo juntos y sabemos que los niños son los principales que pueden contagiar asintomáticos pero que son los principales que pueden contagiar hay que ver los resultados finales seguramente van a tener que hacer testeos de prevención en todo el barrio finalmente en Calingasta hay dos casos hasta el momento hay dos casos confirmados que es este farmacéutico que dio positivo y una empleada de la farmacia que es lo que han detectado por los hisopados y test que se han realizado en Barreal que es uno de los distritos de Calingasta y lo que anunciaban también que esto dicen que va a ayudar para mejorar las rapidades de los test que se van a comprar 30.000 test de antígenos para que puedan tener un diagnóstico más rápido y que con esta cantidad llegarían testeando hasta diciembre Cumplen años hoy Celeste Feijo Orlando Olmos Paola Castro la comerciante Valeria Villagra Cristian Villalba Osvaldo Bock Emanuel Gutiérrez Elizabeth Mirarchi Sandra Pontoriero el vocalista y compositor de música Santiago Dávila la cantante Claudia Pirán el periodista Félix Naranjo el profesor de educación física Nicolás Bicignano Eduardo Manuel Martín y Hugo Nicolás Toledo Buenas noches Luciano Buenas noches Juan Carlos desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy El 9 de octubre de 1834 murió en Lima Perú el doctor José Ignacio de la Rosa en el año 1967 Che Guevara revolucionario ex mano derecha del primer ministro cubano Fidel Castro fue ejecutado en este día por intentar organizar una revolución en Bolivia en el año 1941 en Estados Unidos el presidente Franklin Rosenberg autoriza el desarrollo de la bomba atómica celebramos hoy el día mundial del correo conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal eso es todo desde la sede de la Fundación Bataller adelante estudio bueno con el doctor Gustavo Alcalá vamos a hablar de diferentes temas Gustavo porque uno de ellos lo dijo el ministro de salud Ginex García que se iban a anunciar dos medicamentos que son muy efectivos con la cura no con la vacuna sino con la cura del COVID esto puede traer un cierto alivio en el porcentaje de gente que no es asintomático y que se les puede llegar a complicar después vamos a ver depende de qué medicamento o me dirá sí o no y al mismo tiempo yo no sé si es el que dijo Ginex González García pero hoy ha sido noticia mundial que hay una publicación la revista New England Journal of Medicine que dice que el MDCV algo que se viene hablando desde el principio tiene beneficios probados para las personas hospitalizadas por COVID-19 obviamente con no es para el 100% ni durante todo el momento de la enfermedad hay ciertas restricciones pero que han comprobado que es efectivo sí han generado la expectativa dicen que a mediados de este mes Argentina va a tener dos fármacos importantes para el tratamiento otro funcionario dijo que iba a ser fundamental lo que no dieron son los nombres han trascendido tres hay dos que son los que tienen más fuerza uno se llama Ivermectina es un remedio que se usa para los piojos y para la sarna es un antiparasitario que el único país que yo sé que lo está promocionando es Perú ¿y qué resultados tienen en Perú? no tienen ni piojo ni sarna exactamente le va muy bien con los parásitos ahora con el virus es el peor país de América y es probable que en Perú constituya un manotazo de ahogado porque si el Remdesivir no lo puedo conseguir ¿es un remedio caro? la Ivermectina no es un remedio caro ¿el Remdesivir? el Remdesivir es relativamente caro pero lo principal no es el precio sino que lo produce Estados Unidos y se amparó en un principio lógico es primero a los norteamericanos entonces la primera partida Estados Unidos compró el 100% del Remdesivir y de la segunda y la tercera compró el 90% y el 10% restante se lo dio a sus aliados reales no a lo que dicen los embajadores cuando van a un país sino a los aliados de verdad a mi lo que me llama la atención es Donald Trump una persona que uno lo ve con riesgos en serio y que tuvo síntomas tuvo fiebre y a los 3 días está trabajando e incluso volvió otra vez a insultar a enojarse y nunca nos vamos a enterar que le dieron a Donald Trump Donald Trump no está en la lista de las personas normales vos has visto en que avión vuela él bueno el sistema de salud es igual entonces es secreto de estado con que remedios lo trataron seguramente con lo mejor disponible y por expertos que miden con mucho detalle en que etapa está los estudios que le han hecho tampoco se saben pero a más detallada la imagen y a más completo el chequeo haces un tratamiento a medida entonces eso es de otro planeta el tratamiento para el presidente de Estados Unidos es de otra galaxia ¿cómo será que cuando se conoció la noticia ahí nomás empezaron a mover las diferentes flotas de barcos y submarinos para proteger y los trajeron de todos lados y los pusieron ahí frente a las dos costas de Estados Unidos es decir hasta el punto que llega lo que es para ellos la salud de un presidente es que un helicóptero llevó un medicamento que no se está seguro cuál es pero parece que son anticuerpos monoclonales sacados de ratones y que solo lo habían recibido nueve personas hasta entonces así que yo diría que nosotros tenemos que pensar en el rubro mortales en las personas normales a ver qué y eso que vos decís la publicación New England Journal of Medicine es la revista Olé de la medicina es la biblia o sea que si lo dice es una revista que rechaza muchas publicaciones y solo acepta algunas y las principales muy prestigiosas lo que pasa es que están todos los focos de atención con la vacuna y eso es un error pero la vacuna el tiempo hasta la vacuna es incierto pero además Gustavo vemos que este virus es bastante bastante complicadito y que va mutando capaz que cuando tengamos la vacuna sea efectivo en un 60% en España hay una persona que tenía la vacuna y se ha contagiado lo mismo quizá no sea el 100% con lo cual aparte tener medicamentos por si uno se contagia es muy importante y no todos responden igual ahora se están haciendo estudios en los subgrupos que menos responden a la vacuna ¿podemos volver a cuestiones elementales que nos estamos olvidando? y las tenemos que hemos traído algunas imágenes no sé si pueden ir poniendo las imágenes esto lo ha hecho Salud Pública que es cómo elegir usar y limpiar el cubrebocas en donde están hablando cosas elementales que vemos ahí cómo lo utiliza la gente en el cuello no sirve de nada tapando la boca y no la nariz me imagino que tampoco no los tapabocas o los barbijos son muy importantes y la información no ha sido completa porque hemos estado en otros temas pero el barbijo depende de la distancia y del tiempo a qué distancia estoy de la otra persona con barbijo o con tapabocas y durante cuánto tiempo entonces es probable que si estoy menos de 15 minutos y a más de 2 metros tengan protección muchos barbijos si soy un médico y estoy con un paciente internado durante 8 horas que es mi turno probablemente me contagie pero es una de las herramientas que disminuye el contagio lo tenemos que usar junto con el distanciamiento de 2 metros y si estoy con otra persona con el lavado de manos también con no rascarnos por abajo del barbijo porque es casi cómodo tenerlo ni tengo que tocarlo parecen tonteras pero pero no son tonteras yo creo que es un acierto el de salud pública porque me llamó la atención que los protectores faciales las máscaras utilizadas sin barbijos no lo aconsejan como método que sea muy bueno no porque el aire va por debajo al virus lo lleva el aire y las gotitas pero las gotitas no se ven son de un tamaño microscópico o sea que tienen que tener los dos el barbijo y la mascarilla de usar uno solo hay que elegir el barbijo el barbijo y la doble puede dar un auxilio extra pero me parece que hay que poner énfasis en el barbijo por los ojos que también decían que también puede entrar es menos probable o sea es más seguro el barbijo que o sea teniendo que elegir uno si voy a elegir uno solo el barbijo y me parece bien reforzar porque nos estamos resignando de a poco a que nos tenemos que cuidar y en este momento San Juan todavía tiene algunos indicadores favorables y si vale la pena cuidarse pero por el otro lado estamos duplicando el número de casos cada 12 días y ese es un indicador indiscutible de que tenemos que ahora cansados y todos tomar las mejores medidas ¿qué puede pasar? porque ahora se está advirtiendo a la gente que ya tuvo la enfermedad que pueden quedar secuelas que pueden ser importantes por ejemplo en el corazón porque dice el corazón los pulmones ¿qué puede pasar en el corazón? puede haber miocarditis puede haber una inflamación por culpa del virus en el corazón pero hasta ahora no hay estudios de seguimiento a largo plazo y los que han impulsado la investigación son los deportistas de élite es probable que para el resto no haya un cambio tan grande es algo que todavía está en averiguaciones pero no es el tema principal de las complicaciones luego del coronavirus ¿se pueden lavar los barbijos? sí se pueden lavar ¿en lavar ropa con detergente? claro porque el virus no resiste ni esa temperatura ni los detergentes entonces ahí hay una alternativa para volver a usarlo de todos modos después de cierto tiempo conviene conseguirse uno nuevo es decir cuando la tela o el algodón vemos que ya se va separando necesitamos otro porque justamente es un método de barrera hay barbijos que tienen entradas de aire que son muy bonitos que se ponen así y que uno puede regular la entrada de aire ¿es bueno o es malo? y los mejores barbijos no dejan pasar el aire y son incómodos los más incómodos son los que más protegen los que usan los que van a estar con un paciente mucho tiempo y están en la trinchera con alguien conocido por infectado que ya se ha comprobado que tiene el virus filtran el 95% de las partículas virales y no las dejan pasar y solo pasa el 5 el N95 claro no existe el barbijo que evita el 100% de la pasada del virus y después vienen los barbijos quirúrgicos que son un poco menos efectivos pero lo que dije antes la distancia y el tiempo en muchos países lo que hacen tengo que ir a comprar algo y bueno me quedo en el lugar 15 minutos y también importa la ventilación mientras mejor ventilado más eficiente es el barbijo lo que hay bastante diferencia entre los que dicen el virus no está en el aire es decir que si uno va caminando solo en la calle no tiene por qué usar el barbijo y quienes dicen no se está empezando a investigar pero parece que está un tiempito en el aire si el riesgo no es nulo al aire libre es mucho más bajo los países que lo han investigado hablan de un 2% de contagios al aire libre comprobados pero es bastante probable que dependa si estoy corriendo al aire libre y a qué distancia paso de los demás de todas maneras la clave para seguir es ver a qué velocidad aumenta el número de detectados y eso es lo que nos dice también cómo nos tenemos que cuidar porque San Juan no va a tener otra estamos aprendiendo eso de otros lugares empezar a abrir empezar a relacionarnos cada vez más porque la fecha de la vacuna no se conoce y mirar por el espejo retrovisor el número de nuevos casos y eso me dice si lo que hice está bien o hay que ajustar exactamente gracias Gustavo volvemos con Juan Carlos les decía que la próxima etapa comienza la competencia en sí del concurso de intérpretes de la ventana primer tema seguiremos obligadamente con el sistema de videos los videos deberán ser preparados para el programa aunque no hay limitaciones respecto a cámaras utilizadas ni equipos de sonidos y acá vamos a hacer un alto hay gente que dice no son las mismas las condiciones que pueda tener un concursante que otro el jurado lo que le interesa es la interpretación pero lógicamente dentro de la interpretación hay videos que ni siquiera pasarían un concurso de videos super caseros y esto hay que tenerlo en cuenta están participando del concurso más importante de San Juan y de alguna forma tienen que ayudarse para que la presentación del video sea realmente importante bueno la mecánica cada noche se presentarán dos participantes el ganador como siempre continúa mientras el otro queda eliminado los videos no podrán exceder los tres minutos en caso de exceder ese tiempo la producción los cortará para ajustarlos a la normativa como sugerencia en caso de ser temas más largos se recomienda presentar solo una mitad de la canción o hacer más corta la introducción pero reitero no podrán en ningún caso exceder los tres minutos y acá vale una acotación en la etapa de presentación o de aceptación se aceptaron todo tipo de video fue así como un grupo presentó un video grabado en otro programa de televisión esto hizo que mucha gente lo criticara en esta etapa las cosas cambian al haber dos competidores los videos deben ser preparados para este concurso el jurado podrá descalificar todo video que haya sido reproducido por otros medios sean estos canales de televisión o redes sociales podrán ser eliminados aunque hayan ganado contra su competidor en ese caso quedarán los dos eliminados el que perdió y el que ya había reproducido en otro lugar el tema una vez conocida la grilla de participaciones los videos deberán ser presentados con una semana de anticipación a la fecha que competirán con el fin de controlar el cumplimiento de las condiciones básicas del concurso tiempo menor a tres minutos y no difusión anterior se pide especialmente a los concursantes que avisen con tiempo cuando decidan abandonar la competencia con el fin de no perjudicar al resto de participantes ni quedar expuestos por no presentarse lo peor que pueden hacer es no presentarse y que uno los anuncie porque en ese caso tenemos que explicar que hubo algún problema tal vez de falta de nivel de quien debía concursar lo lógico es que quien no pueda presentarse lo avise con tiempo y no participa les decía que íbamos a hablar de los premios del concurso en esta etapa cada dos semanas el jurado votará por un premio estímulo de 7.500 pesos aportado por la cámara minera y la fundación batallera la tercera etapa del concurso dependerá del estado sanitario provincial y las disposiciones del canal hasta ese momento el único premio que va a haber son los 7.500 pesos que es un premio estímulo para quien fue el mejor o la mejor o los mejores intérpretes de esas dos semanas ya la tercera etapa no depende de nosotros sino reitero de las condiciones sanitarias de la provincia y de las disposiciones del canal de las Cloves comunidades il酷 comunidades ���os s un men effects